¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Ellos me quieren mirar! Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera van a invadir ¡Malagueña sale rosa! Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera ¡Malagueña sale rosa! Y decirte, niña hermosa Que eres linda y tincerá Que eres linda y tincerá Como el captor de una rosa ¡Malagueña sale rosa! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!